Atadura vendría a ser todo lo que es juego de cartas, barajas, consulta a brujos, mire, consulta a brujos, todo lo que consulta a los brujos, mi alma bendice a Dios, cartas de tarot, todo sobre la adivinación, todo eso son ataduras, si alguna vez usted practicó, fue a esos lugares, eso son ataduras, bendito sea la gloria del Señor, amén. Ataduras también podría ser canciones que el diablo usa como portales, mire, hay canciones que usted escuchaba en el pasado o canciones seculares que abren portales, yo un día había orado por una persona y se me manifiesta, es el demonio y el demonio habla por su boca y le pregunto, ¿quién eres? Le digo, en el nombre de Jesús te ato a la verdad y es el demonio. Y le digo, ¿quién eres? Y me dije, cachaca, dice. Entonces le echo fuera a ese demonio y me fue, luego le digo, ¿qué, qué, vos, vos, qué hacés? Habló un demonio por tu boca. Sí, pastor, perdí toda la mente. Y le dijo, habló y dijo que hay un demonio de cachaca, amigo. Y me dijo, pastor, yo desde la madrugada que me levanto hasta la noche que me acuesto no puedo dejar de escuchar cachaca, dice. Entonces, a través de esas canciones entraban vicio, entraban drogas, entraban muchas cosas. ¿Por qué? Porque son portales que uno abre. ¿Por qué? Porque ya están totalmente muy metidos. Entonces dice, porque hay canciones que dice y le canta la droga y le canta a al vicio, al sexo, a todo. Al sexo, ¿verdad? Y dice, yo mismo tomo un licor y dice, yo le canto a mi amante. Entonces, ¿qué pasa? Abren portales y ahí trabaja con el corazón. Y el que no tomaba, empieza a tomar, empieza a beber y entra a los demonios y caen en fornicación, caen en el interior. Entonces, son portales, portales que están abriendo. Entonces, por eso dice la palabra, todo me lícito, dice, todo me lícito, todo me lícito, pero no todo me conviene. O sea, usted no puede estar ahí, escuchar ahí, estar ahí, ver, compartir de repente lo que la gente está ahí, tu amigo, tu, tu, el cumpleaños que usted se va. Eso a usted no le hace nada, pero cuando usted está metido ahí, está metido, está metido, entra a los demonios y luego una cosa le lleva a la otra.